No te puedo negar, porque tú eres real, a mi lado estás Creo en ti, no importando lo que vea, aunque complicado sea lo que me rodea Creo en ti, aunque me duelan mis pies al hangar, pues no ha sido nada fácil este caminar Creo en ti, aunque mi alrededor me diga lo contrario, aunque se levanten mil adversarios Aunque se burlen y me digan que no eres real, yo sé que en el tercer día reafirmaste que eres inmortal Yo sé que es más que real lo que yo he vivido, yo sé que no es una emoción lo que yo he sentido Sé que no es una ilusión cuando te he escuchado, entiendo que es tu poder el que me ha transformado Y me ha brindado una razón de vida, un propósito, saciaste mi sed, me diste un depósito Y aunque la tormenta en mi contra se levante, en ti seguro estoy, por siempre seré triunfante Yo creo en ti, aun cuando mi entorno se complique Yo creo en ti, nadie evitará que lo testifique Yo creo en ti, sé que eres real Sé que de este mundo tú has sido el arquitecto, nada es casualidad, pues su orden es perfecto Por eso ignoro los pronósticos científicos, pues indicarecen de un norte específico Que me expliquen de dónde provienen tus milagros, lo que me hace sentir cuando me consagro Las profecías cumplidas, experiencias vividas, millones de vidas transformadas se acerca a tu venida Aunque surjan nuevas leyes gubernamentales, buscando alejarte de planteles escolares Aunque líderes políticos te den la espalda, me mantengo firme, tu palabra me respalda Jamás un cálculo inconcluso me hará dudar, jamás la opinión de un hombre me hará negar A un Dios que es tan cierto como el agua, lo siento como el aire, su espíritu como la tierra es innegable Yo creo en ti, aun cuando mi entorno se complique Yo creo en ti, nada evitará que lo testifique Yo creo en ti, eres real Yo creo que tú eres real Si la muerte no lo pudo detener, calumnias de tiempos finales no me harán retroceder Aunque impulsen nuevas teorías, creeré en ti, aunque el sol no vea mi día Como un pintor, tú pintaste el universo, cada estrella, cada detalle y cada letra de mis versos Los cielos por siempre cuentan su gloria, me diste valor cuando me daban por escoria Sin ti, ¿quién me haría feliz en la aflicción? Para vivir esperanzado no tendría una razón ¿En quién descansaría cuando las fuerzas me falten? ¿Cuál sería el sentido de la vida o el orden? Yo sé que tú eres mi señor, tu misericordia es evidencia de tu amor No necesito ver para creer, me basta con saber que por mí vas a volver Yo creo en ti, aún cuando mientes no se complique Yo creo en ti, nada evitará que lo testifique Yo creo en ti, eres real Yo creo en ti, eres real Es tiempo de unirnos con un solo cuerpo y una sola voz Tiempo de salir de las cuatro paredes De pelear la buena batalla de la fe De ejemplificar el amor de Cristo Es tiempo de hacer la diferencia De persistir, aunque otras nos traten con indiferencia Es tiempo de pararnos firmes en la brecha y defender lo que creemos De demostrar que tenemos más que un argumento para creer aunque no vemos Es tiempo de sacrificar, ejecutar, más no de callar Tiempo de ayudar al caído De amar a nuestro prójimo sin criticar al oprimido Es tiempo de demostrar que estamos unidos Y que aunque otros se unan en nuestra contra Jamás nos daremos por vencidos J. Dan René González Stronger